Donde el oscuro se une con el sol Donde el dolor se cura con amor En cada cosa que hay entre los dos Ahí estás tú He recorrido el mundo sin parar Sin conocerte te aprendí a extrañar Porque te he visto no hay por qué buscar Solo estás tú No existe nadie más Ahí estás tú Tú me curaste con una mirada Cuando llegaste así con voz y nada Como una luz Ahí estás tú Ya nos amamos en vidas pasadas Yo tengo todo lo que yo soñaba Como una luz Ahí estás tú Ahí estás tú Por ti el silencio me enseñó a gritar Por ti de amor yo he aprendido a llorar Le diste fuerza a mi debilidad Cuando estás tú Y aunque mil veces pediré perdón Por ti no hay ego, solo corazón Por fin mi vida tiene una razón Porque estás tú No existe nadie más Ahí estás tú Tú me curaste con una mirada Cuando llegaste así con voz y nada Como una luz Como una luz Ahí estás tú Ya nos amamos en vidas pasadas Yo tengo todo lo que yo soñaba Como una luz Ahí estás tú Ahí estás tú Hoy siento que la vida me volvió Del cielo eres un ángel que escapó Con un millón de estrellas sobre el mar He escrito mil canciones sin razón Hoy tengo mil razones y un amor Y tengo aquí mi vida parada Tú me curaste con una mirada Cuando llegaste así con voz y nada Como una luz Como una luz Ahí estás tú Ya nos amamos en vidas pasadas Yo tengo todo lo que yo soñaba Como una luz Allí estás tú 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 Allí estás tú